Rocío es consciente, la culpa no es de los animales, sino de los dueños. Recientemente sufrió el ataque de dos perros cuando se dirigía a la tienda cercana a su hogar y uno de ellos le causó severas heridas a un costado de su cintura. Ahora teme por su salud, pues enteró que el perro no está vacunado. Pues yo sabía que esos perros pues estaban ahí, pero pues no me fijé si ese día estaban o no, simplemente iba pasando y cuando acordé me agarraron, y pues me agarraron de acá de arriba de la costilla. Acusa que los dos perros ya han atacado a otras personas por irresponsabilidad de los dueños, pues estos habitan en la cochera de la vivienda y siempre buscan agredir a toda persona que pasa por la banqueta. Yo acudí al seguro y me están vacunando, ya llevo la segunda vacuna. Para evitar, pues no sabemos en qué condiciones estén los animales. Exactamente. Por eso estoy yendo al seguro para que me vacunen, ¿verdad? Aunque los dueños de las mascotas se hicieron responsables de algunos gastos, a Rocío le preocupa la agresividad de los animales y que los propietarios no hagan algo para evitar que lesionen a más personas. Es lo que yo les comenté a los muchachos, les digo, los animales pues no tienen la culpa. Ustedes son los que deben de ser responsables con los animales, cuidarlos y tenerlos bien protegidos para evitar algún problema así. Imagínate, ahorita fui yo, después puede ser un niño que pase por aquí y ese niño no la libra. Manuel Pozos, Meganoticias.